El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. Soy Rafael Nieves. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección completa de los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios. También a las personas que nos siguen a través de Arroba Gerencia, todos en Twitter y Arroba Gerencia para Todos en Instagram. Miren, hoy vamos a hablar de nuestro plan financiero personal. Es muy importante que sembremos en nuestras mentes nuevos paradigmas, nuevos esquemas mentales sobre nuestra relación con las finanzas, que establezcamos objetivos financieros claros, que estemos en capacidad de hacer un análisis de nuestra situación actual, desde el punto de vista financiero, que podamos crear estrategias personales, desde el punto de vista financiero. Dentro de esas estrategias está la construcción de nuestro emprendimiento o de nuestros emprendimientos, de nuestras máquinas financieros, y que tengamos un plan de acción. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Debemos tener un proceso para eso. Yo les invito a que comencemos por los objetivos. Tomas un papel, papel y lápiz, ¿cuáles son tus objetivos financieros? Los primeros que se te ocurran, los primeros que te vengan a la mente. Escríbelos. Después vamos a ordenar eso. Pero debes tener unos objetivos financieros. Voy a colocar un ejemplo. Comprarme un automóvil nuevo. Objetivo ambicioso. Para muchos imposible. En una economía inflacionaria. ¿Cómo? Bueno, hay formas. Además, formas financieramente posibles. Por supuesto, totalmente legales. Y la idea es que no es fácil, por supuesto. Pero debemos comenzar por fijarnos objetivos. De eso se trata Gerencia para Todos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Ahora bien, esos objetivos vamos a ordenarlos de diversas formas. ¿Cuáles son los más factibles? ¿Cuáles son los más difíciles? ¿Cuáles son los más apetecidos? ¿Cuáles son los más difíciles? Esa puede ser una clasificación de esa lista de objetivos financieros. Y luego, por ejemplo, los que sean más apetecibles y más difíciles, bueno, hay que dividirlos, subdividirlos por tareas. ¿Qué necesito para llegar a cada uno de esos objetivos? ¿Qué necesito hacer? Ahí estaremos armando un esbozo de lo que puede ser una estrategia. Pero digo que debe ser un esbozo porque es necesario que hagamos también el análisis de nuestra situación actual. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy empleado? ¿Cuánto estoy ganando? ¿Tengo ideas para construir mi máquina financiera? Eso es muy importante porque ese análisis de la situación actual, unido a los objetivos y unido a las estrategias, conforma nuestro plan. Es decir, ¿cuáles son las acciones que voy a realizar de manera sucesiva para poder alcanzar esos objetivos? Insisto, es necesario que hagamos un análisis de nuestra situación actual, nuestras fortalezas, nuestras debilidades financieras. ¿Qué cosas debo fortalezas? ¿Qué debilidades debo trabajar? Bien sea para superarlas o cómo debo enfocarme en las fortalezas. Pero es necesario que tengamos objetivos financieros claros. Y una vez que tenemos ese plan, ejecutarlo paso a paso. Dividirlo en varios pasos es importante para que se cumpla. Ya regresamos en Gerencia para Todos. En los 710 de Radio Capital presentamos la voz de Franco De Vita junto a Wisin y Yandel con el pop del propio Franco De Vita, ¿Dónde está el amor? Que no me falte la palabra ni el valor para poder decirte lo que pienso. Y una grieta para que puedas mirar un corazón que no tiene descanso. Y un mar que se propone hacerse cada vez mayor. Y un cielo que se nubla y se llena de rencor. Y todo se define dependiendo de un color. No sé lo que está pasando y todos los días me preguntan, me preguntan, me preguntan. ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor? Ella se me olvidó. ¿Y dónde está el amor? Ella se me olvidó. Ella se me olvidó. Ella se me olvidó. ¿Y dónde está la memoria para contar lo visto y lo que estamos viendo ahora? Ni garganta si es que tengo que gritar y que la libertad no venga en sueños. Dios mío, ay, que no me falte el aire cuando tenga que volver. Que no me arranquen de raíz solo se nace una vez. Y a ver si tengo suerte. Y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer. Quiero que todo el mundo se pregunte qué es lo que está pasando. ¿Y dónde está el amor? El amor, el amor, el amor, ella se me olvidó. ¿Y dónde está el amor, el amor, el amor, ella se me olvidó. La historia cambiará cuando podamos usar la fuerza del amor, sin mirar razas, color, nivel social. Siempre teniendo en mente que en esta tierra todos somos iguales El señor Franco de Vila El propósito de este llamado es para que creas que el amor ¿Dónde está el amor? El amor ya se me olvidó Y ¿dónde está el amor? El amor ya se me olvidó Es simple, doble humo y amén Franco de Vila, Víctor Nassi, Nesti El propósito de este llamado es para que creas que el amor Seguimos en Gerencia para Todos La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela Hoy estamos conversando sobre nuestra planificación financiera personal Y fíjense, es muy importante, ya hablamos de los objetivos Y es muy importante, una vez que tenemos el plan de acción, ejecutarlo Y dividir las acciones en pasos para que distribuyamos la carga de trabajo Y hagamos un cronograma Que voy a hacer el día uno, que voy a hacer en el día dos De modo que eso se vaya cumpliendo Eso es muy importante Porque si no, ese plan que he escrito ahí Y es un documento histórico Con el que no hicimos nada Es importantísimo actuar Entonces, esos objetivos para que sean útiles Deben ser retadores Como el tema de voy a comprarme un automóvil nuevo Retadores pero Posibles Accesibles Que tengan un alto grado De probabilidad De que sean efectivamente cumplidos Sobre todo si lo dividimos en pasos Sucesivos Y debemos Hablar de Bueno, que activos esenciales Debo tener Cuáles Serán Mis planes de inversión Cuáles Serán mis planes en materia de gerencia De riesgos Que siempre debemos meter eso en la ecuación Y dentro de eso está Cuál es mi situación actual Y cuál es mi situación ideal O cuál es la situación objetivo Que deben ser varias situaciones Es decir Mi situación hoy Es la situación A La semana que viene O el mes que viene Es la situación B El año que viene Voy a estar en el punto C En dos años Voy a estar en el punto D En cinco años Voy a estar en el punto X Eso es muy importante Porque es nuestra medición Es lo que llamamos en gerencia Un benchmarking Que es necesario Saber cuáles son mis fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas Es muy importante Sobre todo Por el lado de las amenazas Y las debilidades Que a veces no vemos eso Vemos solamente fortalezas Y oportunidades Y también hay quien Nada más ve Debilidades y amenazas Es necesario que veamos Todo 360 grados Gerencia 360 grados De modo que tengamos Una esfera De observación De que está Que está ocurriendo En nuestra situación actual Propia Y en la que nos rodea A veces hay muchas oportunidades Pero quizás no estamos preparados Para esas oportunidades Por eso debemos planificar Prepararnos Y hay unos temas también Que tienen que ver Con finanzas Como es el tema Del presupuesto Y balance Que vamos a Tratar en nuestro siguiente segmento Oe, oe, oe Y ahí Y aquí Y ahí Y ahí Y ahí ¡Gracias! 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 Nuestras estrategias, el plan de acción y elementos prácticos como los presupuestos de gastos, los presupuestos de ingresos, nuestro balance personal, cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestras inversiones, cuál es nuestro pasivo, lo que debemos. Nuestro pasivo, vamos a hablar de los puntos críticos que en este momento se dan más, los pasivos, lo que debemos, tarjetas de crédito, deudas de corto plazo, de largo plazo, hipotecas, eso constituye nuestro pasivo. El capital, lo que tenemos menos lo que debemos. Este tipo de concepto nos ayuda a hacer nuestro análisis situacional y, por supuesto, nuestro estado de ingresos y egresos. Nuestros ingresos, sueldos, salario, nuestra máquina financiera, los egresos, esa larga lista, hipoteca, condominio, servicio de agua, alimentación, mercado, educación, vehículo, odontólogo, ropa, impuestos, vacaciones, en fin. Nuestros ingresos, imprevistos. Todo aquello que hace que tú recibas ingresos. En conclusión, importantísimo que hagamos una reflexión y que construyamos nuestro plan financiero personal. Uno, objetivos financieros personales. Dos, análisis de la situación actual. Tres, estrategias. Cuatro, planes de acción divididos en pasos que podamos cumplir cada día con nuestro cronograma, con nuestro calendario. De modo que esa carga de trabajo se pueda cumplir paso a paso cada día avancemos y nos preguntemos. Una en una fecha del año que viene como hoy, donde estábamos el año pasado y que podamos medir nuestro progreso. De eso se trata Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. GerenciaParaTodos.com